¡Suscríbete al canal! Enviar saludos constantemente al profesor Benjamín Gómez y hoy lo tenemos acá, ahorita también va a tener participación y bueno, saludos por favor, saludos muy fuertes a Misael Quijano y Huaco Chilango que son compañeros aquí de 69 Pichén Radio les seguimos todos sus avances, también hay nuevos programas, hay nueva programación aquí en 69 Pichén sigan, estén pendientes de la página y pues también aprovechar para... Aprovechar otros saluditos, tenemos a Alan Monroy, que manda saludos y Juan Carlos Villegas Gómez, le manda saludos al maestro Benjamín Juan Carlos Villegas Así mismo a Marisela González, a Eric Luna y a Alan Monroy Gracias, muchísimas gracias, déjenos comentarios y también queremos aprovechar para agradecer el patrocinio y el apoyo a quienes siguen y le dan todo el seguimiento, o sea, digo, a nuestro programa, ¿no? En la zona de combate como es las escuelas Lara, el profesor Manuel Lara También al Colegio Mexicano de Peekwondo, Soto Geokyong, del profesor Augusto López Y por supuesto a la tía Pame, que hoy nos enteramos que hay cosas muy buenas Vienen cosas muy buenas y le deseamos todo el éxito en el mundo Toda la felicidad, muchísimas gracias por todo su apoyo Ah, también a Paquita Remedios, que está ahorita en Jalisco Muchísimas gracias a todos Mándanos sus comentarios, ¿alguno otro saludo? Sí, a Tened Gómez, a Brando R.N. y a Cristian Sánchez ¿Nos están viendo? Nos están viendo Muchísimas gracias, oigan, saludos, hay eso para mi gran amigo Shannon Rich Ya vieron que ganó, ganó la semana pasada Naga Enfrentando a Phil Dunlap Realmente un triunfo impresionante Shannon, excelente barra de pierna Contundente y nos sentimos muy contentos de este triunfo Pues, vámonos, entremos en materia Estamos muy contentos aquí con Sí, siguiendo con la inercia de Candy Y aprovechando que estás el profesor Benjamín Me gustaría escuchar primero de Candy Y luego del profesor, si es tan amable de ilustrarnos un poco ¿En qué consiste tu entrenamiento? ¿Cómo entra? ¿Qué haces? Y ya técnicamente nos podría decir el profesor Plácticalos, un día de entrenamiento ¿Qué es lo que hace? Llego, pongo mi uniforme, salgo al doyo, saludo, todo eso Bueno, pues primero que nada Nosotros no usamos el uniforme Nosotros vamos con una ropa cómoda para entrenar Llegamos, nos vendamos Pero primero, saludo al doyo No es un doyo formal Pero nosotros usamos ese espacio para entrenar ¿Qué tipo de saludo hace? ¿Nísimo mental? ¿Una prevalencia? ¿En base a qué? ¿En qué? ¿Qué tipo de saludo hace? Ok, por darme en el contexto ¿Es el Jiu Jitsu lo que entrenas? ¿Entonces para meterte a los compases de la NBA? Ninjitsu Ninjitsu ¿Es que es Jiu Jitsu? Ah, que yo dice Jiu Jitsu Pero es ninjitsu para la audiencia Perfecto Plácticalos algo bien Salió algo que desconocíamos Desconocía Así Y la audiencia Imagínate Que nos platiquen Nosotros endurezamos mucho el cuerpo Nuestros entrenamientos son fuertes Los que no hay riesgo Si llevan su entrenamiento fuerte Y los que han estudiado también Pro swing Más fuerte todavía Para dividir la clase Para Ponen a alguien Para que estrenan los demás Para que den desatadas Colpes Y el proceso nos entrega A nosotros Los que han sido a pelear Y cuando no estamos completos Nos ponen a alguien de apoyo Entonces nosotros Si lo dejamos el cuerpo Con las escenillas Nos dan las escenillas Con el bahu Directamente Sin proteger ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí eso que hacen? Hacemos posición a caballo Gatas Nos ponen a trotar A veces hacemos un poco de boxeo Sin lazo Bateo ¿Qué es el ninjitsu? ¿Ninjitsu? 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 ¿Qué es? Ah ¿Nosotros? Bueno, es el arte marcial Que yo entendí durante mucho tiempo ¿De dónde sale? ¿Qué deporte es? ¿Qué arte marcial? Es el arte marcial Que se conoce como Que entrenan los ninjas Ok El japonés El chino ¿Es japonés? Sí Entonces el ninjitsu es el arte de invisibilidad Porque reconoce como La red de invisibilidad Entonces este Este arte marcial Que yo entendí por mucho tiempo ¿Sí? Es el señor La primera generación De alumnos que tuve Con un alumno Que me dio un jugador De Este Yo entrenaba En su gimnasio Pesas Y Un día vi que Estaban Este No se podía sacar una llave De unos compañeros Y me acerqué Y le dije Este Oye ¿Qué hicieras aprender Aparte de eso De una manera fácil? Claro que era uno Grandote Y él tan flaquito Pero es que está muy fuerte No importa Digo No importa Lo fuerte ¿Ustedes quieres aprender? Y Digo Bueno muéstrame Y le dije Algo Cerraron con toda la fuerza Que tienes Me pusieron uno más Grandote Y me agarró El doble Nelson Y este Puse en práctica Una enseñanza Que me enseñó El maestro Erga Que fue mi maestro Allí en la ciudad De Campeche Y sin hacer ningún golpe Ni nada Nada más me deslice Y grabando Un golpe Nada Me quedó asombrado El muchacho Y me pidió Que yo le enseñara Y de ahí Se empezó a formar El club ¿Sí? ¿En ese lugar? Le digo Pues que enseño Le digo En pleno final Y se empezaron A ingresar Entonces yo les expliqué A ellos Que les voy a enseñar El arte De un jipso Primeramente Lo que le enseñé Yo es la humildad Lo primerito Que entrar De la humildad Es el arte Que identifica Un ninja Un arte marcialista A cualquier arte marcialista Lo deben identificar Lo que es la humildad De un país Y la disciplina Sobre todo ¿Sí? Y el jipso Enciende Muchas placentas De arte marcial Que es el boxeo Taiwando Lucha Jiu Jitsu Vemos armas Vemos armas El señor Salir Cali Jaguar Chacos Y otro marco Nos apoya Por la katanas Entonces todo Se encierra Porque es el La gimnasia Principalmente aquí La campeona Es buena en la gimnasia Gracias al salto De pie alto El tal Todo lo que es gimnasia La campeona ¿Y cómo ingresan A lo que viene siendo El MMA? O sea Sin ningún problema Pueden Muy buena pregunta Muy buena pregunta Le vuelvo a mencionar En jipso Enciende Varias facetas Del arte marcial Entrenamos Todo Lo que entienden Varias Incluso esta karate Vemos karate Defensa personal Entonces Un joven Llega Y Vemos que Oye Porque si usted enseña Todo lo que es Pateo Taiwando Lucha ¿Por qué no nos Inversamos A lo que es El arte marcial mixta? Si me mete Le digo Pues bueno Estaría bien ¿Por qué Me meto yo A lo que es El arte marcial mixta? ¿Sí? Con todo respeto Eh Yo quise hacer Intercer a los jóvenes Porque mi intención Con ellos Es hacerlos crecer ¿Sí? No que se queden Estancados Ahí nada más Eh Me ha costado mucho En el sentido De sacrificios con ellos Porque ellos son jóvenes estudiantes ¿Sí? Que no cuentan Con mucho apoyo Económico Entonces Que cerraron Un par de puertas En lo que es El arte marcial Que va a aprender ¿Sí? Entonces Se va a dar la oportunidad Y dije Bueno Vamos a cambiar El esquema Del entrenamiento ¿Sí? Fue que le digo Pues vamos a meter El arte marcial mixta Entonces Tengo un poco Lo que es el Ninjutsu Y me dedico A entrenarlos A ellos Y para no hacer La plática O sea que No Es interesante Ah ok Esa perfecta Entonces Pues la puerta Nos la cerraron ¿Sí? Digo yo ¿Cómo va a ofrecer A mis alumnos? Porque Primeramente Quiero ser sincero Con ustedes Ustedes me han demostrado De una manera humilde La ayuda Que ustedes tienen ¿Sí? Yo no Yo no Yo no Yo no Tengo un grado De maestro Llegué los sabios ¿Sí? Yo se lo he dicho Yo soy instructor De artes marciales Le doy las gracias Al maestro Llegué los capas Al maestro Luisa Luis En el distancio Que él me apoyó Bastante Me calificó Como instructor De artes marciales Si ellos lo saben Jamás les he dicho Que soy maestro ¿Verdad? Soy instructor De artes marciales Yo digo Pues vamos a meterle Vamos a meterle A lo que son Los entrenamientos fuertes Y Y una persona Nos apoyó Un maestro ¿Sí? Que Para mi primer alumno Vamos a meterle Vamos a hacerlo Y lo llevamos a Tear a Champotón Le dio Le dio la ayuda Que tengo Dentro de arte Marciales Míster Exactamente No mencionaré El nombre De la academia Que nos mencionó Por respeto Pero al maestro Sí lo menciono Y le agradezco mucho Al maestro Raúl Que no siendo Parte de De nuestra arte marcial Que no sea joven Exactamente Pero tristemente Lo que quiero mencionarles Que llegaron a Champotón Ponen a mi alumno Supongo que Era un maestro No importa Ella está como ella dice Como el hijo del alumno No importa Por lo que sea Ok Pero Mi alumno Este Le mete todo Y a la hora Del cuesteo No le dan No entendía Ok Y dice El otro profesor No estoy a gusto Con este Yo perdí Sin embargo No importa A qué me refiero Profesores Y usted me va a dar la razón Después de un combate En donde jóvenes Que hicieron lo que mejor Quieren Su mejor En peleas Es como para motivarlos ¿No? Para decirles Bueno Es que si le ganas Para la próxima Yo veo que nos reúnen Ven a todos Preparen Su Su linealito Para el próximo Torneo Son 600 De la situación 500 Para que Regresen Motivar Que la metieron Y meto Dije No Ok Ok Dije pues También no dijimos Nada Nos fuimos Regresen Y el maestro Poyó Lo vuelvo a repetir Regresó A pesar de que De su misma cadena Regresó A la que La madre De la niña De la niña Y no se Y ahora Otra sorpresa Uno se sienta malo Llegué Lo motive Y ahora Este 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 Nuevo joven El joven Padua Padua Me dice Profesor Y me da la idea Y él busca La oportunidad Aquí Al profesor Que le voy a estar Siempre muy agradecido Por darnos la oportunidad Porque si no fuera Por él Si no fuera Por ustedes Estuvimos ahí Todavía buscando puertas Que han usado Estoy orgulloso La verdad La verdad Mi carta de recomendación Como le digo a ellos Me dijeron Y me motivaron Usted no será un profesor Con una cinta Alta Pero su carta de recomendación Aquí la tengo Yo tengo mis alumnos En este caso Sigue entrenando Yo Yo si he tomado Seminario de kickboxing Mi maestro Luis Anastasio Me sigue entrenando Él es cinta negra En el jigsaw Tomo clases Yo tengo un dog Pero es muy fácil Que así como Estás entrenando Estás en activo Vaya decidiendo Los grados Para que tenga Pero no me da Siento que te sientes menos Y no Pero creo que lo que estás haciendo Es Bueno Mira el profesor Debes de sentir En mis tiempos En mis tiempos Le voy a decir la verdad Porque no No pude llegar a mis cintas Y a mis exámenes Pero todavía te puedes Porque no había esto Ah ok Yo tenía contrato Para pagar mis clases Porque me gusta el arte marcial Yo hago arte marcialista Él fue un food Tomo yoga Y me gustaba Pero no había mal examen Pero como yo no El propio Erga No me podía dejar Como novato Porque era ya avanzado Me ponía a entrenar Con todo Lo que eran cintas negras Porque ahí fue Que fui aprendiendo Pero de ellos No presentaba el examen Si llegué a cintas A cintas Con Hojas Cintas Hojas Si faltó un poco Para la Nera Luis Anastasio Me estaba ayudando Pero Pusimos una academia Pero busco un trabajo Y ya no le daba tiempo Pero si me he estado Especializando Pero ahorita En Jehkundô Y el maestro Javier Vera Nos ayuda con NMA Y ponerme esta especialización Pues En este caso Progresión Brahe Puede dar los tips Para poder alcanzar Esos grados Ya de profesorado Nosotros podemos Apoyarles con todo Claro Hay que pegarse Coméntanos Cómo Cómo te sientes con esto O sea Realmente Un camino difícil A veces Es el que De alguna manera Genera mejor Resultado Vamos a Desvivir Experiencia Y todo eso Escuchando lo que Lo que nos Está comentando El profesor Benjamín Gómez Nos damos cuenta De que Les estás transmitiendo Desde un punto de vista Bastante honesto Todas las cosas Enseñándolas Cómo Cómo te sientes Al pertenecer A un equipo Tan particular Tan especial Como este Pues Me siento muy bien Porque No solamente Somos un club Somos familia Al pertenecer Al pertenecer Al pertenecer Como Somos un compañero En el club A veces Dicimos que Somos un club Raro Porque Porque en algún momento Hemos hecho Otras experiencias Que en la hora Llenan Entrena Y Pero nosotros No Nosotros nos quedamos A convivir Un rato Hablamos Con nosotros A ver si echamos El rajo Y así Después de los entrenamientos Por eso Hacemos un mundo Claro Pero Ya sé Como dice el profe El profe Nunca nos pidió Que le damos Maestro Si nosotros Vayacemos Maestro A él Es porque Él se lo agarraba Así es Nosotros Pues yo lo diga Es como Sí Él ha tenido Nuestra confianza Desde que Llegamos Tiene Ese Ese Respeto Por nosotros Nosotros Le tenemos Mucho Respeto A él Y le agradezco Muchísimo De que me enseñe Todo Todo lo que sea Por darle Más De una Bonilla Con los Conocimientos Y por haberme Intuido En este Buen Parque Excelente Qué Buenas Palabras Muy Esa Agresividad Que Porque Porque No se Vea No se Imagina Esa Agresividad Que Demó En un Combate De No Empezar Del Miedo De La Valencia ¿Sabes? ¿De dónde? Prueba mirada Para Demostrar a las personas Que no podían Ok Hay una historia Y Muchas veces Me dijeron Que No hay una Ticura ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Pero tú Estás sacándolo De un equipo ¿De dónde? Sí Sí Tienes razón Y en todo eso Anteriormente Ha sufrido Burlas De compañeros Bullying Antes de Mentir A estos Rollos O No Sí He tenido Un caso De bullying Sí En la escuela Sí Entrando A la escuela A la segunda A la primera A la primera A la primera ¿Y cómo lo resolviste? ¿Cómo no lo resuelve? Pues Sí En parte Vino De mí Me lo vamos a buscar Aquí Es que hay que ser inteligente Para manejar el bullying Cuando sabes que tú Estás preparada Y puedes incluso Dañar a una persona Vamos a llamarles civiles Nosotros Desgraciadamente Ya no somos civiles Sí Tú lo sabes Que cuando me vayas creciendo Tienes responsabilidades civiles Tus manos Tus piernas Tus cabezas Ya son armas Le dañas a alguien Hay que empezar a prepararnos Para esta Es el cierre De nuestro segundo round Y nuestro productor Nos va a celebritar Con una super canción De John Lennon Woman Que recortamos Con el mismo tema De John Lennon Gracias por ver el video.